Hemos despertado con caídas del 1% en el IBEX 35 y en el conjunto de los índices europeos. A priori esta caída podría servir para rellenar el gap alcista de la sesión del pasado viernes en los 8.215 puntos. Este hueco podría ser rellenado parcialmente, no es necesario que lo haga en su totalidad, pero lo importante sería que no se cerrara, o lo que es lo mismo se anulara. Dicho esto, lo realmente importante, en mi opinión, está en superar la resistencia que presenta en el último máximo decreciente en los 8.480 puntos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque desde el pasado mes de noviembre el IBEX 35 se encuentra dibujando impecables máximos y mínimos decrecientes y así no se sube. Cada vez que el precio ha rebotado, éste se ha quedado siempre por debajo del último máximo decreciente. Por este motivo creemos que para poder pensar que quizá estemos ante algo más que un simple rebote, necesitaremos que el precio al menos salte y confirme por encima de la resistencia que le confiere el último máximo decreciente en los 8.480 puntos. Solo por encima de esta resistencia tendríamos un primer máximo creciente y por lo tanto sería la primera vez en mucho tiempo que tenemos mínimos y máximos crecientes. De confirmarse la ruptura de la resistencia, lo cierto es que no descartamos una vuelta a los 8.900 e incluso los 9.200 puntos.